Hoy estamos aquí para profundizar sobre la creación de una nueva institución en Navarra que nace con un carácter internacional y que llevará el nombre de Nair Center, acrónimo de Navarra Artificial Intelligence Research Center. Como saben, la inteligencia artificial es una tecnología disruptiva y cada día se están generando nuevas soluciones y aplicaciones tecnológicas. Es cierto que Estados Unidos y China en particular están liderando inversiones multimillonarias en este ámbito y nos han cogido cierta ventaja al resto del mundo. Pero a pesar de todo, yo creo que no podemos quedarnos atrás y precisamente la misión con la que se pone en marcha este centro es la de impulsar la investigación en modificación, generación y diseño de nuevos algoritmos y también en contribuir en dar soluciones tecnológicas basadas en la inteligencia artificial desde lo local, pero con la mirada claramente puesta en el resto del mundo. Nair Center es el centro de investigación de Navarra en inteligencia artificial y tiene una especialización única en inteligencia artificial y ciencia de datos. Esto nos permite focalizar y centrar todos nuestros recursos y esfuerzos en torno a la inteligencia artificial. En segundo lugar, esto no significa que no haya a día de hoy ya entidades y organismos en Navarra que están aplicando la inteligencia artificial. Pero qué duda cabe que Nair Center llega para reforzar y complementar el desarrollo del conocimiento en torno a la inteligencia artificial en Navarra. Y en tercer lugar, aspiramos a convertirnos en el coordinador y, si me permiten la expresión, en el dinamizador de la inteligencia artificial en Navarra. Y además ejerciendo como ventanilla única de la inteligencia artificial en Navarra. Y nace el centro además con una vocación claramente internacional porque la labor investigadora, la actividad investigadora, tiene un clarísimo carácter internacional. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Gobernua.